Hola Supernova, ¿cómo están? Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un unboxing con el nuevo deck que me llevó recién hace un ratito. Y la verdad estoy súper contenta, quiero ver ya qué hay, así que vamos a empezar a abrir la caja full. Nuevo deck que se pone al servicio del tarot, al servicio del consultante. Bueno, ni les voy a decir cómo se llaman, seguro que las van a conocer a full, pero bueno. La verdad que hice una compra hace unos meses en una compañía china que ya me envió varios decks, pero esta vez no tuve suerte, la verdad que no sé, no llegaron, compré dos decks re lindos y no llegaron. Así que sigo comprando acá en esta empresa transportadora argentina, que es buenísima. En un día llegó el paquete, así que bueno, vamos con esta. Es un deck que hace mucho quiero tener, sé que va a ayudar muchísimo en lo que es la interpretación del tarot. Y la verdad que, bueno, hacía mucho que quería tener tarot, viceversa. Estoy súper contenta. Como lo dice la palabra, vamos a tener las Rider White del derecho. Y también la parte de atrás que no deja de ser importante porque van a aparecer más elementos, van a aparecer más cosas para ver y para interpretar, más características. Luego, re recomiendo este deck para incluirlo en las lecturas, para trabajar con este deck, para aprender mucho de lo que significa, bueno, de los significados de las cartas, ¿sí? Ahí va. Tarot, viceversa. Vamos a mostrar algunas cartas. Así, vamos viendo lo que se viene. Viene con su librito de instrucciones. Muy lindas cartas, se ven muy duritas y muy, bueno, para usarlas a full. Las voy a usar a full. Acá está el librito. Este es, bueno, es parte de la editorial, supongo, del libro. Las famosas viceversas. Bien. Bueno. Obviamente la primera carta que va a aparecer va a ser el loco. Cara número cero. Miren qué detalle. Esta es la común, la Rider-White, que todos conocemos. La Rider-White te diría que hasta está más casi tirándose de este abismo, acá el personaje. Y acá tenemos la parte trasera, el viceversa de esta carta. Te puedo decir millones de cosas más que, bueno, al ver esta parte entiendo mucho más también lo que significa. El mago, hermoso este dibujo. Arcano mayor, el mago. Vamos a ver la viceversa. El árbol de la vida, la cabalá. Bueno. Voy a ver todas las cartas. Las voy a consagrar con el ángel Herú. Vamos a ponerlas al servicio del tarot. Y después voy a hacer otro video, un interactivo, donde ya las voy a usar. Las quiero empezar a usar ya. Miren qué hermosa la emperatriz. Preciosa las cartas. El emperador. Miren los simbolismos que tiene el emperador atrás. Increíble. El papa. Miren el papa. Guau. Los enamorados. Miren los enamorados lo que es esta carta. Increíble. Tengo para hablar acá un montón. Para los que se quejaban que me faltaba hablar. Acá tenemos data a full. Están buenísimas. Hay que saber los arcanos mayores. Y, bueno, los primeros son los arcanos mayores. Pero después, bueno, vienen las copas. Los elementos, ¿sí? Los oros. Los bastos. Guau. Miren este. Este es buenísimo. El 3 de bastos. Miren adelante. Buenísimo. Y las espadas al final. Bueno, tenemos, tengo que estudiar. Igual sé los significados de todas las cartas. Rider White. Pero el viceversa da también otra perspectiva muy importante. Y, bueno, claramente, después de consagrar voy a mirarlas bien. Y ya me pongo a hacer un video porque tengo muchas ganas de usar la familia Supernova. Se incorpora nuevo deck. Para ustedes saben que mi trabajo es pasión y todos los videos que subo, tanto en Facebook, en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot, o en Instagram, Supernova y un bajo tarot. O, bueno, YouTube. Lo hago con todo mi corazón. Y, bueno, espero que lo sepan valorar. Incluyo otro deck porque ya era momento de refrescar las cartas. Ya las reconoce las que uso. Y, bueno, vamos a consagrarlas. Así ya las ponemos a usar. Gracias, Formilio Supernova, por hacerme el aguante. Y, bueno, nos vemos en el próximo video ya con las nuevas Tarot Viceversa. Un beso grande.